Chaparritos y chaparritas, este video va a ser para explicarles nuestra primera canción que se llama 2x10. Yo estoy muy emocionado porque ustedes van a empezar a trabajar su flauta dulce, ¿ok? Estoy muy ansioso para que ustedes puedan tocar esta canción. Les voy a ir explicando renglón por renglón de nuestra canción. Recuerden que solamente tenemos 10 renglones, pero algunos se repiten. Entonces voy a ir explicando uno por uno. Renglón número 1, notas Si, La y Sol. Las voy a hacer muy muy lentas para que vean mi flauta. Paso al renglón número 2, que son las mismas notas Si, La y Sol. Ok, ahora el renglón 3 dice que tenemos 4 veces la nota Sol. ¿Qué significa esto? Que vamos a tocar 4 veces la nota Sol. Sol, 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 Sol. Lo hago en mi flauta. Ahora el renglón 4, son 4 veces la nota La. Y regresamos a las notas Si, La y Sol en el renglón 5. Ok, si se dan cuenta, el renglón 6, 7, 8, 9 y 10 son iguales. Entonces voy a hacer del renglón 1 al renglón número 5 las melodías, las notas de estos 5 renglones juntos. Pongan mucha atención. Muy lento. Ok, chaparritos. Este es el orden que tenemos que llevar. Recuerden que cada renglón tiene ciertas notas que tenemos que ir tocando para que nuestra canción suene muy bien. Ok, practiquen estas melodías, estas notitas en casita para estar muy preparados para nuestra clase. Muchísimas gracias.